Paramos ahí, al menos momentáneamente. ¿Hareis algún día un Megamix tú y el resto del equipo de It's Your Time? Hombre, es posible que llegue a producirse, lo que pasa es que nos falta tiempo para reunirnos, para hacer eso. ¿Para cuándo estará la venta locos por el Mix 2? Carayete. The 90's. DJ Sweepers. Listen. Stings. ¿Es este cara de verdad? Listen. And voiceover drop-ins that add the professional touch to any disco or roadshow. Vamos a empezar el programa haciendo una pregunta a los que aquí están. ¿De quién es la chupa de y de Antí? De y del perchero. Es de con G. Es mía. Algo que objetar. ¿Te gusta la camiseta que me he comprado hoy? Bueno, muy bonita. Ya la había visto seguramente. Sí, pero ya se la he visto a alguien. La tiene Paco Pila, la tiene Alberto Tapia, la tiene Toni Pérez también. La tiene Jordi. La tiene Jordi también. No, no sorteo nada. Eres tan previsible. No, no, me ha costado 4.500 pelas. ¿Qué vale su pasta? ¿Por qué no ha regateado? Oye, el Ruta 10 que empieza ahora mismo así. Lo dicho, estaremos aquí hasta las 20 horas, hora menos en la comunidad canaria. Como de costumbre, saludos a toda la gente que hoy ya no tiene día festivo y a la gente que hoy todavía está de fiesta por ahí. ¡Felicidades, hombre! ¡Cuántas sesiones en Madrid, eh! Este largo fin de semana. Se habrá harta. Entre Semana Santa y esto, no veas. Bueno, bueno, bueno. Así, Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, por cierto, tendremos que pedirles explicaciones a Pedro y Alberto y a Fabián que tampoco hoy que son de Madrid y que están de fiesta hoy también, ¿no? Estos se buscan cualquier excusa para irse de fiesta, ¿no? Seguramente. Seguramente están... Seguro que se han ido del viaje y no nos han avisado. Están de gira por Europa, como siempre. Seguramente conocerán en esta gira... Bueno, de hecho, ya lo conocieron cuando vino por aquí, por España. Modo, estamos hablando de uno de los temas incluidos en su larga duración, por cierto, ya editado hace algunos días, Gema Tansen. Con esto empezamos musicalmente la edición del martes 2 de mayo. Gema Tansen. ¡Gema Tansen, Gema Tansen, Gema Tansen! ¡Gema Tansen, Gema Tansen! ¡Gema Tansen! ¡Suscríbete! 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 Se nota cuando un título es fácil y cuando un título es difícil por si el Peret lo traduce o no. Por lo tanto, lo dejo sin traducir. World of Magic significa, evidentemente, ¿qué significa eso? Pollo con patatas. Pollo con patatas. Parado. In the land of love, welcome to the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. Take me, do the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. Show me where my dreams come true. Take me, take me, do the world of magic. A place to live for me and you. Take me, take me, do the world of magic. Tell me where you want to be. Take me, take me, do the world of magic. What a lonely place to be. There's a place I know, I take to show that you feel the winds of gold. The lights of a breeze and heat the blue trees. Peace from world, no one of knows. Land of love, city of sound. Music coming round. The mountain fount of all the treasure. Like fiction, if it's you, you won't be doubted. In the minute that you touch the ground, the rhythm and silence, the joy of love is bound. To make you want to stay, live a new way, or just change your life around. And if it's down cold, I want you too. We'll go together, me and you. Only the children once will fly to the land of love. Take me, take me, do the world of magic. Show me where my dreams come true. Take me, take me, do the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. The one and only place to be. The world of magic. The world of magic. If you can't believe, stay true, drop our maids. Find the way through to a wonderful land. For those living, man, it's gone. But in the end, it's the home of peace and love. That will shine on from above. Come to a land where unity exists. A magical world you can't miss. Take me, take me, do the world of magic. Show me where my dreams come true. Take me, take me, do the world of magic. A place to live for me and you. Take me, take me, do the world of magic. Tell me where you want to be. Take me, take me, do the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. Take me, take me, do the world of magic. Entre las versiones del Wonderful Days que están apareciendo del tema de Tony Ronald, que versionaron en primer lugar Charlie Looney, se inventa el tío. Y el Cherla y el Morato, la melodía esta seguro que se nos va a clavar en la mente y que no podremos sacárnosla en mucho tiempo. Es el maxi single Wonder, inspirados además en una sala que está en nuestro país. Cherla y Morato desde Italia, Wonder, con la misma melodía del Wonderful Days, con la misma melodía del Help, Ayudamiento, Amistad, he puesto toda mi fe de Tony Ronald. Wonder, 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 Wonder. Wonder, 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 I am Wonder. Beautiful eyes and beautiful years, wonderful dreams, we laugh through the tears. We can run all our lives and not go very far, singing a song. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Al más puro estilo italiano, She's Alone, el tema de Orlando, que por cierto está en España. Sí, pero por cierto me han comentado una cosa bastante triste. Y es que se han agotado las copias de este Maxi Single. Y no han fabricado nuevas. Y de momento la compañía no piensa fabricar más. Pues vamos a hablar con la compañía, a ver si despiertan. Eso significa que tanto el tema de Orlando como el de Radiorama, que están incluidos en el mismo Maxi Single. No van a seguir funcionando porque no hay copias fabricadas. Pues no, no estamos de acuerdo. Pero sí, She's Alone, Orlando. Todos a apostar por Orlando y por el tema de Radiorama. She's Alone, 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 Alone. She's Alone, Alone, Alone. She's Alone, 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 Alone. She's Alone, 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 Alone. She's Alone, Alone, Alone. She's Alone, Alone, Alone,Update. Give me your life. Please come into my soul. Don't ask me why. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está ese saludo? ¿Está por ahí? No está limpio. No está limpio. Bueno, hay que limpiarlo, pues, y hay que lanzarlo por antena. David Dolear también grabó un saludo para toda la peña del It's Your Time. Ahí está de momento Ricardo... David Dolear es muy amigo de Ricardo Fons, además, o sea que nadie se va a enfadar aquí. Y Ricardo Fons con el Natalí, a punto de editar nuevo Maxi, además. ¿Otro nuevo? ¿Cómo corre este hombre? No está disappoint. No está triste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saco Man. El tema se llama Inspiration. Saco Man. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a ver, ya que estáis aquí, ¿alguien sabe lo que vale o lo que cobra Telefónica por dar de alta una línea normal y corriente? Un teléfono de una casa particular. ¡Lanzamos sintonía ahora mismo! ¿Alguien lo sabe? ¿Qué puede llegar a costar? A través de los estudios generales de medios... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tus hijos, mi madre, su madre, tu perro, el Jackie? ¿El osito, Jackie? ¿Se lo pusiste por lo de los hijos? ¿Las pacañonas? No, se lo puse por un efecto que hizo cuando nos lo regalaron de pequeñito que apenas contaba tres días. Es muy largo de explicar y vamos con... Además, puedo asegurar que mi madre escucha el programa y es más, me echa bronca en casa cuando me meto con Peret. Me dice un respeto a las personas mayores. Y tiene toda la razón del mundo. Muchísimas gracias. Ya he entrado en la más profunda depresión. Vamos a continuar con el repaso de la lista. A continuación, señoras y señores, les vamos a ofrecer otro de los temas que teníamos preparados. En este caso, en el puesto número 9 de nuestra lista, Dishokei, Cerla y Morato, desde Italia directamente, interpretan Bonder. Al asilo. Al asilo. Al asilo. Der Bon. Es caduco. ¿Caduco sería la palabra? Sería la traducción. El con G, quiero decir. ¡Gracias! 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 Música 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 Hasta la medianoche, ahora menos en Canarias, ahora menos en Canarias también Fabián, Fabián, decías Sí, que están junto a ti, Toni, ya es una fiesta Va, venga, va, luego me llamáis viejo y lo que es cuantas cosas Tengo ganas de que ese programa de televisión que estamos proyectando salga de una puñetera vez Y lo digo así de claro, para que la gente vea quién es guapo y quién es feo Por cierto, ya han terminado la máscara facial rejuvenecedora He hecho un par de liftings, un par, eh, desde hace unos tres años que estoy arreglándome bastante En fin, soy un compositor en potencia y disjockey, eso es lo que dice un hermano en el ritmo Mentira, mentira, tú qué eres Es lo que dice un hermano en el ritmo en una de las cartas que ahora mismo leemos Que te escribió una carta hace escaso tiempo, haciendo referencia a los temas tan pasteleros que recopilaba Lo Más Duro 4 No sé si la leíste, siendo así te refrescaré un poco la memoria La carta decía que por qué Castells y tú recopilasteis en Lo Más Duro 4 canciones tan blandas Normalmente esta recopilación recogía la cosecha de los temas más trayeros Hombre, pues sí, desde luego las anteriores ediciones tenían temas más trayeros Aunque discrepo en lo que tú dices, los temas más trayeros, la verdad es que no Había tenido temas más trayeros de los que se incluyen en la actualidad Pero como para llegar a decir que lo llevaba a todos con los más trayeros, pues me parece que no es correcto De todas maneras ya creo, dejé bastante claro por antena el por qué de Lo Más Duro 4 Sencillamente tienes que fijarte bien en el spot de televisión y te darás cuenta del por qué Lo Más Duro Te pedí también que me aclarases este repentino cambio de estilos Es que lo hice, yo recuerdo perfectamente que lo dije por antena Y yo también Gracias Aunque no todo eran críticas, puesto que el Megamix estaba muy bien mezclado Y acogía, por llamarlo de alguna forma, todas las canciones de la recopilación Pues ahora te escribo para que me aclares algunas dudas sobre la música de insproducciones, recopilaciones, etc. ¿Cuál es la definición exacta de la palabra cacofonía? La definición exacta, pues cacofonía para nosotros al menos es una mezcla mal hecha, mal cuadrada Y algo que suena fatal y que es disonante Bueno, que produce en una persona, pues, el mismo efecto Es que no sé si decirlo En fin, lo vamos a dejar, ya te lo imaginas ¿Por qué tanto tú como Castells dejaste de hacer el Max Mix? Respuesta Porque el Max Mix llegó al número 12 Y entonces pues no sabíamos qué hacer, la verdad El número 13 nos parecía muy fuerte Y además, como no hubo demasiada suerte con las ventas del 12 Pues la verdad es que nos paramos ahí, al menos momentáneamente ¿Hareis algún día un Megamix tú y el resto del equipo del It's Your Time? Hombre, es posible que llegue a producirse Lo que pasa es que nos falta tiempo para reunirnos, para hacer eso ¿Para cuándo estará la venta Locos por el Mix 2? Para 10